Dime una mano, dame la otra, dame un besito sobre mi boca la canción Madre niño, que cantaste con tanto cariño, hoy te causa llanto, porque sabes que el amor no es tanto Ay 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 Canciones son canciones que le vas a hacer, amores de endolores hasta enloquecer Canciones son canciones que le vas a hacer Me estoy volviendo loca por ese querer Cuántos recuerdos, cuánta ternura Esa añoranza, toda dulzura Y en tu cuerpo lloras Pues de amor te has quedado solo Ven conmigo y canta Que cantando hay siempre una esperanza Ay, 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 ay Canciones son canciones que le vas a hacer Amores en dolores hasta enloquecer Canciones son canciones que le vas a hacer Me estoy volviendo loca por ese querer Ay, dame una mano, ay, dame la otra Dame un besito sobre mi boca La canción de niños Que cantaste con tanto cariño Hoy te causa llanto Porque sabes que el amor no es tanto Ay, 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 ay Canciones son canciones que le vas a hacer Me estoy volviendo loca por ese querer Canciones son canciones que le vas a hacer Amores en dolores hasta enloquecer Canciones son canciones que le vas a hacer Me estoy volviendo loca por ese querer Canciones son canciones que le vas a hacer Canciones son canciones que le vas a hacer